nada. Hola, hola, buenas tardes, bienvenidos a Soy Arte Radio, el día de hoy estamos esperando a nuestros invitados, tenemos como invitado especial a Alfonso Coliñón, ya lo conocen, lo han escuchado por ahí en varios espacios en Radiorama y en otros espacios de televisión y de radio, es una figura pues experta en arte y en otras cuestiones culturales y pues estamos aquí esperándolo, sabemos que el tráfico de la ciudad y el calor hacen que nuestros tiempos se reduzcan o que nuestras actividades diarias pues se prolongan un poco más, pero pues estamos aquí esperando con este sitio especial para él y tenemos otro invitado especial, un escritor denominado Atole Magallanes, él nos platicará un poco de su obra y también tiene por ahí otro pendientito que se le cruzó, pero lo estamos esperando también, pues vamos dando entrada a este programa, por lo pronto les voy avisando, les voy comentando que el día de hoy tenemos un evento en el colectivo Soy Arte con el espacio llamado Avedentlan que se encuentra ubicado en la calle Esteban a la Torre, muy cercano a la avenida Plutarco y las calles, en este espacio el día de hoy inauguraremos nuestros muros poéticos que están intervenidos allí y habrá música, habrá pulque, podremos bailar, podemos compartir nuestros poemas escritos porque va el micrófono abierto y se va a poner muy padre, este evento el día de hoy inicia a las 8 de la noche y pues vamos, seguimos platicando un poco más, por lo pronto el día de hoy les traje un par de libros pequeñitos, este libro pequeñito me encanta porque ustedes ya saben que mi nombre es Crisuelo Franco, ¿no? este libro llamado Poeta en Nueva York es un obsequio de José Manuel Villegas, en un viaje a la Ciudad de México me lo regaló, es un libro de poesía, está muy interesante, es el primero, este sí es de bolsillo o sea demasiado práctico, en la bolsa del pantalón cabe perfectamente y tengo este segundo libro que se llama Don Segundo Sombra, es de Ricardo Giraldez, es un escritor, si más no recuerdo, a ver te lo digo yo luego ingresando, cambiando la nacionalidad, mejor leo aquí el abstract, la contraportada del libro dice que es una novela de iniciación a la vez, de descripción vivísima de dos tipos y paisajes Don Segundo Sombra ha quedado como libro arquetípico con el Martín Fierro que es de esa literatura de la pampa que trasciende su escenario para convertirse en testimonio de una actitud vital habría que checarlo, yo no lo he leído, sé de su existencia y lo tengo ahí también pendiente pero esta es una novela y tenemos acá el poemario de un poeta en Nueva York y pues el colectivo de Soy Arte tiene muchas actividades este mes sobre todo ya saben, haciendo visible el mes del niño, el día del niño y como parte de las actividades y de la visualización que hace de este día el colectivo estamos llevando a cabo las colectas de víveres, medicamentos, insumos para llevar a casas hogar y a espacios donde haya niños en situación de calle o en situaciones vulnerables y esta colecta se llevará a cabo hasta el día 27 de abril para entregarse el día 29 las asociaciones, organismos que se están ayudando son PIPID que es una asociación que ayuda a niños que estén contagiados con VIH o que viven muy cerca de esta situación de salud un espacio que es un albergue que se encuentra ubicado cerca del Parque Agua Azul que atiende a personas en general de la calle en donde también hay niños y otra población cercana al Hospital Civil Viejo que son pacientes de ahí o que se encuentran muy cercanos a esta área geográfica de la ciudad de Guadalajara y pues todos invitados a que participen en todos los eventos que tiene organizado Soy Arte que son para ustedes, por ustedes y pues para todos nosotros la finalidad de Soy Arte es compartir, de crear cosas, de crear instrumentos de hacer vínculo con otras organizaciones y de llevar cada vez más cerca de la mano la cultura a las áreas y espacios más vulnerables es por eso que nos ponemos nuestra mira a artistas que deseen participar se hacen las convocatorias nos responden y pues les damos el visto bueno para que puedan incorporarse a nuestras actividades por lo pronto les voy a leer algo de aquí del poeta de Nueva York luego de repente pues es una poesía ya muy estructurada de este escritor español este poema se llama Panorama Ciego de Nueva York si no son los pájaros cubiertos de ceniza ni son los gemidos que golpean las ventanas de la boda serán las delicadas criaturas del aire que emanan la sangre nueva por la oscuridad inextinguible pero no, no son los pájaros porque los pájaros están a punto de ser bueyes pueden ser rocas blancas con la ayuda de la luna y son siempre muchachos heridos antes de que los jueces levanten la tela todos comprenden el dolor de que se relaciona con la muerte pero el verdadero dolor no está presente en el espíritu no está en el aire ni en nuestra vida ni en nuestras trazas llenas de humo el verdadero dolor que mantiene despierte las cosas es una pequeña quemadura infinita en los ojos inocentes de los otros sistemas un traje abandonado pesa tanto en los hombres que muchas veces el cielo los agrupa en ásperas manadas y las que mueren de parto saben en la última hora que todo rumor será piedra y toda huella latido nosotros ignoramos que el pensamiento tiene rebales donde el filósofo es devorado por los chinos y las orugas y algunos niños idiotas han encontrado por las cocinas pequeñas golondrinas con muletas que sabrían pronunciar la palabra amor no, no son los pájaros no es un pájaro el que expresa la turbia fiebre de la laguna ni el ansia de asesino de asesinato que nos oprime cada momento y el metálico rumor de suicidio que nos anima cada madrugada en este momento viene llegando el señor Alfonso yo lo voy a invitar a que se venga de este lado para que se haga más en cuadro ah no, no, pues los cuadros pues para qué quieres un cuadro no, no quiero un cuadro quiero platicar con Alfonso Colling ya ando tumbando la de esta es que yo sé que el calor está terrible allá afuera vieron uno caminando y se invade todas esas cosas ya ves cómo están los números bien allá empieza once y tantos luego se brinca el catorce y dije, qué onda ah, bueno, yo solo puedo decir que me sucedió algo si me era el día de ayer nada más me confundí de calle pero esas dos calles compartían como la misma numeración entonces ahí más o menos aquí no, aquí no comparten más ¿cómo estás Alfonso? con mucho calor pero feliz de estar aquí por primera vez en Guanatos FM dígate nomás primera vez que me invitan ah, pues no no puede ser posible que no hayas no, no me habían invitado pues nos da mucho gusto que seas que Soy Arte sea el primer espacio que te invite aquí a Guanatos FM pues qué bueno qué bueno qué bueno ahora vamos vamos a charlar sobre la cultura pero de este lado del micrófono este lado del micrófono pues si usted pregunte yo le conteste y yo le contesto lo que usted quiera pues es que hay muchas preguntas que hay que hacerle a Alfonso dígame entre ellas ¿por qué adentrarse sumergirse tanto en la cultura? ¿por qué los seres humanos nos tenemos que sumergir vivir la cultura? porque mira la cultura tiene una ventaja sobre cualquier otra cosa nos engrandece el alma el espíritu y el cerebro entonces ¿para qué queremos más si tenemos cultura? leer un libro nos da el conocimiento y nos hace que nuestro cerebro trabaje nos da imaginación que todo funcione vamos a mundos que si no leyéramos no vamos entonces fíjate eso es un libro ahora vas a escuchar por ejemplo un concierto en vivo no es lo mismo escucharlo en disco eso en vivo tu cuerpo las vibraciones de la música te hace que tu cuerpo trabaje mucho mejor entonces tienes 20 mil cosas que te puede ver un cuadro hermoso te hace sentir bonito y eso es hermoso y eso nos hace que seamos más felices yo sé que por ahí tienes un un proyecto ya ya estructurado que se va a desarrollar en el mes de septiembre en el por allá por Italia pues si andamos en eso todavía falta cuadrar unas cosas pero si estamos haciendo un proyecto para hacerlo en Florencia esperemos que todo salga bien y lo podamos hacer para del 23 al 30 de septiembre en Florencia Italia si estamos trabajando para ese todavía falta cuadrar unas cosas porque si no se logran ciertas cosas antes de tal fecha pues no se puede hacer porque no se puede mandar las cosas si no se mandan en esa fecha no se puede mandar entonces esas logísticas y que el seguro y que esto y que Hacienda y todo eso estamos en eso son cuestiones que pues muy elaboradas porque pues es algo un trabajo un régimen como que muy profesional de resguarde de obra de resguarde de todos los trabajos que llevas allá a su exhibición a su venta pues mira es que todo tiene que por ejemplo si tú lo mandas por avión te cuesta mil pesos si lo mandas el barco te cuesta cien pesos pero si lo mandas en barco tienes que tener un tiempo X para poderlo mandar entonces todo eso toda esa logística de esto del otro y luego para sacarlo del país tienes que llenar ciertos requisitos entonces de Hacienda de Aduana de esto del otro y entonces como traemos obra muy especial estamos en esa logística ahorita de que podemos realmente llevar sin que se nos complique la vida porque por ejemplo yo puedo llevar obra mía que es personal pues de mi colección privada no tengo problemas pero si es de por ejemplo aunque sea privada de Orozco de ciertos artistas pues tienes que tener otros requisitos diferentes a que compro un Miguel Ángel Martín del Campo o un Jorge de la Peña o cualquiera de los vivos pues ya no es lo mismo porque los requisitos son diferentes ¿Por qué Alfonso Coniñón está interesado en llevar obra de artistas nacionales y propia a Italia? Bueno es que es un escaparate que el problema es que la mayoría va a exponer obra y a mí no me interesa exponer obra yo voy a vender obra entonces hay una diferencia entre la logística para llevar yo puedo desmontarlo de su bastidor enrollarlo me lo llevo en un paraplano llego allá lo monto pago que me lo monten lo exhibo y me lo traigo de regreso yo no quiero regresar nada entonces para eso necesitas una logística mucho muy diferente porque como yo no soy artista pues a mí no me interesa si vendo un Orozco que si vendo un Martín del Campo a mí me interesa vender los dos entonces esa es la diferencia de lo que yo estoy haciendo a lo que otros hacen por ejemplo CSA tiene una exposición ahora la próxima semana de muralistas que van a estar en Barcelona otros artistas en el festival de Monzón y entonces pues ellos son artistas y van a exponer su obra yo no voy a exponer obra yo no soy artista entonces a mí no me interesa si se llama Chana Juana o Pedro o Francisco yo voy a ver que se vende en Europa y eso es lo que voy a llevar y en otro espacio ya comentabas de que ya tienes personas interesadas en ciertas obras sí bueno esto se ha trabajado desde octubre del año pasado no es una cosa que salga de ahorita o sea hemos trabajado en esto tengo un equipo que trabaja conmigo entonces hemos trabajado en varias cosas logística hablar con con galeros de allá que me han recomendado que esto y que lo otro entonces eso hace que podamos tener ya más o menos un decir hay estas obras que les interesan entonces estas son las que llevo las que no les interesan no las voy a llevar aunque tengo puedo llevar obras hasta de 500 artistas pero pues imagínate cuánto dinero tendría para poderlos llevar a todos entonces voy a llevar exclusivamente lo que prácticamente esté vendido o las galerías tengan clientes para ellos para no regresar con nada porque el flete es caro o sea no es no 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 mandar un tú manda un paquete es más cuando pides cosas por ejemplo yo quise comprar unos discos de que salieron de oferta en Sony España me salía más caro el flete que las cosas entonces dije pues mejor me espero a que lleguen aquí y yo aquí las compro porque costaba por un decirte 800 pesos el disco y el flete me salía en 1200 entonces ya eran 2000 pesos por uno que aquí lo compro en 1500 pues me sale mejor comprarlo aquí y aquí entonces esa es la diferencia en por ejemplo en el caso de Europa el flete es caro y el seguro es caro porque la obra pues imagínate si se voltea el barco y pues hay que pagar el seguro para del transporte más el seguro que se llama de clavo a clavo porque hay obras que pues valen sus 10 mil o 20 mil pesos entonces mismo que las pague yo de dónde más se me pierde una o me la roban y pues tengo que trabajar de gratis para la persona dueña del cuadro entonces aquí es una logística totalmente diferente a una exposición y hay hay gastos que se que se tienen que soltar pues mira tienes que pagar el boleto de avión para ir tú de ida y vuelta tienes que pagar hotel comidas los hoteles estuve checando yo porque voy a llegar a casa en Madrid pero si no este y a Florencia también voy a algo privado no de hoteles pero estaba viendo que el hotel más barato cuesta 4 mil pesos la noche por los cambios de que no es mucho pues digo allá pero pues para aquí 4 mil pesos cuando aquí hay hoteles de 600 entonces pues yo quiero uno de 600 pues no hay por la conversión entonces esos gastos hay que pagarlos hay que pagarle a un jurador hay que pagarle a muchas cosas entonces es diferente cuando te digo vas a una exposición porque pues yo invito a los artistas cada quien se lleva su cuadro me lo entregan allá y todo el mundo feliz y contento aquí no porque yo no llevo artistas como dices tú la logística es diferente totalmente tus objetivos son diferentes son vender la obra que ya está algunas ya reconocidas aquí en México y vamos a a pronto para que si el chiste es que que este es un evento para abrirle el camino a las ventas de los artistas locales desde todo esto que tú rastreas y que haces día a día es el primer evento que se hace bueno hay muchas exposiciones te digo yo te digo Ceci Art tiene desde la pandemia para acá haciendo exposiciones en Europa llevando artistas locales la diferencia es que ellos llevan a los artistas y yo nomás quiero llevar la obra a mí el artista me tiene sin cuidado yo quiero vender la obra y es diferente o sea la logística es totalmente diferente o sea te digo el otro pues yo le digo pues llévate tu cuadro lo quitas del bastidor lo enrollas y te lo llevas y entonces esa es una logística el chavo paga su flete paga su boleto avión paga esto y aquí yo tengo que pagar todo entonces tengo que conseguir patrocinadores tengo que conseguir esto ¿por qué? porque son lapsos son cosas diferentes o sea yo no soy artista entonces yo tengo que llevar lo que sí puedo vender o lo que sí me van a comprar no ir por exponer porque pasa yo tengo muchos años dedicándome a esto y yo por ejemplo te voy a poner un ejemplo a mí me pasó en Seattle me contrataron para hacer una exposición de artistas mexicanos de Baja California Norte y este y era un colectivo entonces había que llevarse cuatro cuadros de cada uno pero era un colectivo entonces yo dije no mira nomás estos y el otro y entonces eran o todos o ninguno dije bueno pues me llevo todos y ya pagué y pagué los derechos para poderlo pasar para Estados Unidos este fuimos a exponerla y resulta que de los artistas que yo creí que iban a vender por hacerlo al revés este me llevé veinte diez artistas de los cuales vendí nada más de cinco hoy no me voy a llevar los veinte artistas me voy a llevar los cinco que voy a vender los otros no para eso está Ceci Ar y para eso están otras otras gentes de aquí mismo de Guadalajara que hacen eso llevar obra para allá llevar artistas allá yo yo quiero comer tres veces al día entonces el evento es para vender no es para para exponer como tal o sea no es una exposición para que digas ah expuse en tal lado no expusiste en tal lado y vendiste en tal lado que es diferente o sea son objetivos diferentes pero el primero si es exponer pero ya la segunda mirada siempre tiene que ser vender no la primera mirada es vender y de lo que voy a vender es lo que voy a exponer no al revés o sea el artista tiene que ponerse esa mirada primero en vender y después en exponer no 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 el artista tiene sus cosas yo me dedico yo soy vendedor de arte entonces mi mirada es vender y lo que yo tenga prácticamente vendido es lo que voy a exponer en el evento de Florencia o sea no es ay voy a a mí me gusta fulano y fulana y los voy a llevar no no porque tus gustos no van a ser el gusto del comprador no 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 yo voy con las galerías de allá que es diferente yo no voy ni con el comprador final ni con el público en general no si va a estar abierto al público en general pero vuelvo a lo mismo es porque yo ya tengo prácticamente vendida los artistas que me piden los galeros de allá eso es lo que voy a llevar y entonces ahora sí manda a tus clientes que escojan la obra ya físicamente pero ya tengo un anticipo ya no es de de no más de a gratis no es de irte a ver no vas a arriesgar nada porque ya tienes ya está todo no conviene o sea no hay dinero que te ajuste para hacer una exposición de ese tipo así es pues seguimos ahorita charlando con Alfonso pero antes de esto vamos a ir con una cápsula que tenemos de nuestro embajador de Ciudad de México José Manuel Villegas para ver qué nos recomienda de lectura para esta semana yo creo que vamos a hablar con José Manuel y Artego a la garraza y su amigo José Manuel Villegas dándole la recomendación de esta semana esta semana quiero recomendar un libro de Ana Clavel este por desobedecer a sus padres una novela cuento como muy muy alicia a través del espejo y otras cosas dedicado al poeta a Darío Galicia Ernesto Sanepifanio de Roberto Bolaño que fue un gran poeta que ganó la beca nuevo hace muchos años con grandes poetas y después con una cierta de accidentes demasiado difíciles por su vida que terminaron por que él viviera era una situación de calle que una vez le llegaba a ver en el centro al gran poeta de Galicia que es un gran poeta mexicano que recientemente cuando lo quisieron salvar falleció en el 20 por ahí pero vienen algunos poetas y es una historia muy bien lograda a la a la Roberto Bolaño buscando ese último rasgo de ese poeta que no perteneció a los infrarralistas fue muy cercano a los infrarralistas pero bueno no nunca se consideró infra como tal y es una novela muy buena y después deberán de leer la poesía de Darío Galicia Darío Galicia perdón esta es una poesía buenísima les digo él fue no era como un dandy era como un guay dicen hasta que tuvo algunos accidentes en la cabeza que al final lo terminaron viviendo en una situación de calle pero es un poeta con mucha fuerza es un poeta hay dos libros de él que van a estar consiguiendo uno y sí y es un es un homenaje a este Darío San Epifanio Galicia ¿no? como en Darío Galicia entonces este pues no 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 se lo pierdan si pueden leerlo a sus padres pues bueno ya deberían de haber se aventaron antes de los efectivos salvajes su amuleto donde el director chileno también que ya haya sido que no se conoce por Roberto Bolaño lo retoma como Ernesto tan Epifanio pues bueno ahí andamos les mando un saludo a la tierra de la carne de su jugo de su nobles de los frutos mandándoles un abrazo desde la ciudad de México cuídense mucho bandita muchas gracias a José Manuel Villegas desde Ciudad de México por su recomendación tomaremos nota de este ejemplar para dar una escapadita a esta lectura así es este Alfonso Colin en Orozco que cuando como no conozco ah tú eres de los que no conoces cuando comes no es por mi apellido no es culpa mía es el apellido los apellidos tienen cierta carga así como que así es sobre todo en Orozco pues así es soy de aquí de Tezistán de Zapopan no de la hermana república de Zapopan sí 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 mi familia es de ahí hay Orozcos de los altos de Jalisco y de acá que originalmente vinieron y uno se quedó allá y otro se vino para acá eran parientes pero soy de los de Zapopan ah los de Zapopan del 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 terreno maicero de la villa maicera exactamente eran maiceros y ganaderos mis parientes y por qué dedicaste a esto de la cultura pues lo que se hereda no se hurta y lo que te gusta pues yo tengo una cosa que en mi vida he trabajado en algo que no me gusta y para la que no tengo capacidad de hacer entonces siempre hay que buscar qué cualidades tienes y qué te gusta y si checan las dos ya no es trabajo ya lo disfrutas entonces afortunadamente nunca he trabajado en algo que no me guste por lo tanto a mí la cultura me gusta mucho yo tengo muchos años vendiendo arte 40 años haciéndolo y me gusta mucho leer y muchas otras cosas de la cultura mi papá fue el fundador de los anticuarios de Jalisco fundador del trocadero que está ahí en Avenida México los domingos este entonces pues yo nací con artistas plásticos con escritores con todo en mi casa entonces pues me crié en eso y por lo tanto se me da más fácil porque tengo muchas relaciones en ese ambiente y aparte me gusta y me dediqué treinta y tantos años a los bienes raíces y llegó un momento en que ya no me gustó seguir trabajando en eso y me regresé a Guadalajara yo viví en Baja California Norte y me regresé a Guadalajara y empecé haciendo una cartelera cultural y luego me invitaron a un programa de radio donde me quedé con la sección cultural y luego me hice periodista cultural y pues me dedico a la cultura ahora sí al cien por ciento y ¿qué tan difícil es ser un periodista cultural? pues mira si sabes leer y escribir no está tan difícil bueno ¿qué tanta ¿qué tan difícil es llevar esa estructura en la gráfica cultural? bueno mira el problema es que se ha perdido mucho el periodismo en términos generales ¿no? o sea antes había periodistas para cada una de las cosas especializados en algo nada más ¿no? entonces ahora por las cuestiones económicas tanto los periódicos como los canales los noticieros de radio como los noticieros de televisión los periódicos y eso pues ya no quieren pagar a un especialista entonces de repente tú ves que Juan Pérez dio la nota de que vino el buqui y es el mismo que te da la nota de la filarmónica y es el mismo que te da la nota de los que mataron en la esquina de tu casa y entonces porque antes por ejemplo yo trabajé para varios periódicos y todo y entonces nos pagaban porque teníamos el conocimiento para hacerlo y por ejemplo ahora un locutor pues te cobra cinco mil pesos al mes y se avienta cinco programas y entonces pues ya no te pagan a ti porque con uno pues a ti te tienen que pagar quince o veinte mil pesos mensuales y a otro le pagan cinco mil y se acabó ¿no? o en periódico por ejemplo había gente cuando yo estaba en los periódicos que el director de la sección cultural ganaba ciento cincuenta mil pesos luego el supervisor ganaba cincuenta mil y los reporteros ganaban quince veinte mil pesos hoy un supervisor que ya no le dan el puesto de director le pagan quince mil y está feliz y hace de director de supervisor de reportero y todo con quince mil pesos entonces a alguien que está especializado pues yo no les voy a dar un artículo por mil por menos de quinientos pesos por artículo pagado antes de que lo saquen o no lo saquen ¿no? y este les va a ser diez por los mismos por quinientos pesos entonces dejaron de tener si te fijas la mayoría de los de los entre comillas periodistas o reporteros de espectáculos te manejan la cultura y es totalmente diferente o sea aunque debería de ser lo mismo porque el el artista o sea no tiene nada que ver si se si tiene novia si tiene novio si tiene pareja si no si no su talento que por qué está ahí o por qué está acá pero yo te puedo comentar que por ejemplo cuando vino López Tarso que en paz descanse a hacer aeroplanos teníamos enfrente tres actores estaba Ignacio López Tarso estaba Sergio Corona y estaba el loco Valdez dos en paz descansen que sumado los tres tenías más de doscientos cincuenta años de experiencia de vida y más de cien años de experiencia en el teatro y les preguntaron cosas personales y dices hijo aprovecha lo que lo tienes aquí o sea esto no hay todos los días ¿no? entonces se desvirtúa las preguntas que hacen ¿no? en vez de preguntar oiga ¿cómo le hicieron para juntarse? que era la primera vez en la historia que se juntaban ellos tres ¿y cómo le hicieron preguntarse? ah yo sí pregunté eso pero los demás no y compártenos ¿cómo le hicieron preguntarse? a que no sabemos pues mira muy fácil lo que pasa es que el productor de esa de esa que es de aquí de Guadalajara de esa de esa puesta en escena de aeroplanos ya tenía López Tarso y los personajes tenían que ser más o menos del talante de él en edad y en eso entonces pues no podía poner un muchachito de tele que si te llena el teatro pero no sabe actuar con todo que me perdonen los de allá yo quisiera que alguien de los que se siente hechido del pueblo de la televisión se aviente tres obras de teatro diferentes una cada día sin apuntador y eso lo hacía López Tarso entonces ahí hizo un día con el loco con Sergio Corona y al día siguiente la misma pero con el loco Valdez y eran dos obras diferentes porque Sergio Corona pues tiene una manera de actuar y el loco Valdez pues le valía madres y entonces improvisaba hacía cosas que que si ponían a las tablas que tenía López Tarso para seguir en el guión que debería de ser ¿no? pero eran dos obras muy diferentes por los actores ¿no? y el teatro en vivo si se cae uno pues se cayó y en la siguiente no se cae y ya no porque fue un accidente ¿no? entonces esa parte se nos olvida del teatro de estos actores que no usaban apuntador que se lo aprendían de memoria que ensayaban que esto que lo otro es como yo le digo a los músicos tú llega a tocar mañana sin haber ensayado te vas a tocar un concierto espantoso por más fregón que seas tiene que ensayar por eso cuando vienen los directores nuevos o los solistas a tocar con la filarmónica pues tienen toda una semana para ensayar para tocar el jueves llegan desde el lunes para tocar el jueves y el domingo y si vas el jueves y vas el domingo son dos conciertos diferentes ¿por la misma actitud o por lo mismo que vamos a ver? por la misma práctica o sea ensayaron más ya tocaron ya tocaron el jueves y siguen ensayando el viernes y el sábado y quienes saben están al pendiente de todo esto tienen como el don de identificar pues no eso es práctica yo no tengo oído para eso de la música pero a mí si me mueve y si voy a todos los todos los conciertos de la filarmónica procuro que por cierto viene el festival cultural de mayo no dejen de ver vienen cosas muy interesantes gratis en la calle en esto y lo que cobran en el degollado pues ya quisieran lo que cuesta un artista de los que viene en su lugar natal para que vean la diferencia o sea ya tenemos aquí Alfonso que él sabe está más empapado de esto de la cultura para decirnos y compartirnos que son precios accesibles la cultura la cultura está allí y las opciones están allí y es gratis mira por ejemplo viene ahora en finales de abril no en mayo perdón en mayo viene una muchacha que es una saxofonista impresionante de jazz ella para verla en el Lincoln Center el boleto más barato cuesta 330 dólares y la ven de este tamaño así chiquitita aquí el boleto más caro cuesta 400 pesos y lo ves enfrente con otra en el Lincoln Center nomás los ves y te vas aquí si te esperas después del concierto puedes comprar un disco o dos o tres del artista que viste te lo firma y te tomas la foto eso en el Lincoln Center ni por error puedes comprar el disco pero que te lo firme y te tome la foto no hay eso por 400 pesos el boleto más caro en el conjunto Santander son cuestiones que nuestro invitado nos comparte y nos invita a que nos acerquemos más y más a la cultura en este aspecto que nos comentamos de López Tarso veo que así es muy importante para los actores y para todos los seres humanos en general seguir practicando seguir todas estas labores todo lo que hacemos ya sea en conducción en dibujo en pintura en escritura seguir diario diario la práctica para mejorar para ofrecer siempre más productos más de calidad y que digamos el consumidor final o la persona que está del otro lado o quien va a apreciar lo que estamos haciendo pues se quede con una mejor satisfacción pues mira aquí en Guadalajara hay muchísimo que ver o sea muchísimo yo si me doy cuenta y ando investigando donde cuando que horas hay obras de teatro muy buenas hay esto y el otro el problema es que no hay difusión como se debe te voy a poner un ejemplo viene el buqui y lo oyes hasta por debajo de las orejas en todas las estaciones de radio en los canales de televisión en internet en todos lados están diciendo que el buqui viene al Telmex tal día a tales horas y te cuesta a mil ochocientos pesos el boleto más barato y siete mil o doce mil es más caro ¿no? y se llena el Telmex y viene el décimo pianista más importante del mundo y con trabajos lo ves anunciado en Facebook y no se llena el degollado a cuatrocientos pesos doscientos cincuenta pesos el boleto entonces dices hijo ¿por qué? porque en primer lugar la gente deja de comer por pagar un boleto por el buqui ¿sí? ¿pero por qué? porque te lo están bombardeando y porque el buqui es el buqui sí está bien cada quien puede gastar en lo que quiere pero por ejemplo tienes viene una dos obras de teatro me tocó al mismo tiempo López Tarso en el degollado en un homenaje que le hicieron hace cuatro años no se llenó y sin embargo trajeron perdón una porquería de obra de teatro porque la dramaturgia está pésima la obra de teatro está malísima los actores pésimos se llama ¿por qué los hombres aman a las cabrones? ¿sí? el Diana hasta la madre lleno total porque venía un muchachito que sale en la novela quién sabe qué y se quita la camiseta y venía la chule la ex de Luis Miguel y pues claro los vatos por verla van a ver pero pues perdóname contra López Tarso ni todos juntos multiplicados por 10 hacían lo que y pagaban 600 pesos a 300 pesos en el degollado López Tarso o sea ¿por qué? porque el otro está publicitado el otro lo ven en la televisión y dicen ay fui a ver a fulano como decías no hay punto de comparación con la experiencia de no, no no hay punto de comparación o sea el señor es López Tarso era un primer actor en la televisión no hay ni un primer actor todos ya se murieron o no van o ya no salen en la tele porque ya están viejitos de los nuevos yo te puedo asegurar no porque yo te lo diga sino porque lo puedes checar en sus actuaciones quítales el apuntador y se les acabó el 20 no saben actuar sin apuntos o sea no saben como el teatro aquí tenemos actores impresionantes este Jesús Hernández está este Marco Orozco está otros tantos se puedo dar no sé 20 actores y actrices mucho mejores que la mayoría de los que salen en televisión y no van a ver que por cierto van a estar en el teatro experimental todos los viernes desde este desde este ah pues te tocó ah sí claro desde este último viernes de abril te tocó ahí estar con él así es con Marco Orozco sí 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 más de 20 personas en escena dos mujeres y me parece que son varios esa vayan a verla es todos los todos los los viernes los viernes en el teatro experimental a partir de del último viernes del último viernes de abril de abril y todo mayo y este entonces vienen esa hay otras obras están en el fíjense sin contar y espero que tengan más cosas la secretaría de cultura pero está el teatro experimental el dianita el vivian blumenthal y el conjunto santander con obras de teatro muy interesantes en todos los espacios y si ustedes tienen duda de dónde encontrar las carteleras aquí el caballero charlando con la cultura ahí en facebook ahí subimos todo ahí sube todas sus carteleras diario estar pendiente de todas estas estas opciones de teatro de de danza de música de exposiciones de de conciertos de de todo tipo todo presentaciones de libros y todo y tiene por ahí también los son los programas de radio en charlando con la cultura aquí a dos cuadras a dos cuadras son como seis pero aquí en niños ebrios y enrique díaz de león si el día de hoy la numeración no ayudó mucho pero si las ubicaciones pero si están está ahí la ubicación en niños héroes niños héroes y enrique díaz de león en el sexto piso ahí estamos ocho estaciones de radio así es todos los jueves martes y jueves martes miércoles y jueves martes y jueves de seis a ocho miércoles de seis a siete y acabo de estrenar otro programa hoy de seis a siete en la deca escúchenlo hablemos de libros así es no es mío yo no yo no conduzco pero pero yo lo produzco pues qué más garantía que saber que que el caballero produce este este programa y pues para adelantándonos un poco vamos a escuchar un poema de Damaris Orisa que nos envió para que todos disfrutemos y apreciemos lo que escribe por favor creación taciturna Damaris Orisa ha sido el agua que brota de la piedra un relámpago que toca la certeza del ciego que se aferra al bastón del árbol nocturno una sílaba agrietada con su fino alambique y el taciturno desesperado que queda huérfano sobre el vacío también ha sido la gruta sin sendero aquello que minó la piel y es causal de lamentos y de heridas que tatuadas son consignas a los versos que nunca escribimos fuiste el maremoto y mi aqueronte para cruzar la batalla sin laberinto con aquellos tus ojos infinitos y su luz que me abrazaste en mi desierto te fuiste una noche boreal cuando tu espalda germinaba crisantemos y mi mirada contenía el mar que no había ya de cobijarte me quedé en orfandad silente con una estrella puntiaguda que me atravesaba el pecho y me aclamaba las entrañas para no fingir que te perdía has hecho del cielo un cúmulo de tierra que se agolpa de frente a mis nudillos y parla con la tempestad sagrada de tu vuelta con la perpetuidad de tu aliento que no termina de asfixiarme he puesto sobre tu altar una cruz de sal una fila de cuarzos que transparentes asemejan a las lágrimas que no derramo porque mi cráneo se ha enmudecido soy de la madera el hongo que perene y diminuto sucumbe a tu encuentro la carne la mórbida carne que se quedó quieta después de matar tu abrazo resurges en mis versos cada que te nombro y es inverosímil no saber que me escuchas a la distancia y que la raíz de tu silencio se seca el viento con este sol que nos quema las pupilas me quedo trémula rezagada en este boceto terrestre donde los muertos hablan sequías y serviles contaminan lo prófugo del amor de todos de estos voraces y que los amores de la vida se repiten se amontonan y se desmoronan de artilugios en sus plantas clandestinas voy vertiéndome en cada esquina entre las sombras que nos guardan y en tu vuelta reservo la nostalgia para seguir escribiendo poesía estamos de regreso vamos a dar lectura aquí a los saludos que nos envía el público Luis Fernando Torres saludo para todos en el estudio saludos para soy arte radio y escuchando el programa les sigo desde el barrio de Santa Tere muchísimas gracias César Robles saludos para el programa soy arte radio y excelente invitado muchas gracias Antonio Godínez saludos para el programa saludos sintonizándoles aquí sintonizándoles saludos a Crisola su invitado de lujo Silvia Esparza saludos para el programa saludos para soy arte radio un gran programa el que están presentando muy cierto lo que comentan sobre los temas de arte así es Salvador Carrillo saludos para soy arte y el invitado y por supuesto a todo el colectivo muchísimas gracias Leticia Ornelas saludos para el programa saludos para soy arte radio saludos para don Alfonso y a Crisola Franco muchas gracias Rogelio Vega saludos para el programa y saludos para soy arte radio y excelente entrevista pues yo encantada de que esté aquí Alfonso a mi lado enseñándome y proporcionándome más información yo tomando nota de todo lo que me está aportando y todo lo que nos aporta todo a la sociedad en general pues no mira ya te dije yo a mí me gusta esto y me gustaría que se llenaran los teatros y que se llenaran las exposiciones y que la gente comprara arte porque es una inversión hay subastas hay exposiciones hay todo y no entiendo por qué todavía cosas por ejemplo hay eventos gratis y no van no van o eventos con precios totalmente irrisorios ¿no? ¿por qué los seres humanos tenemos que entender en cierta manera que adquirir arte es una inversión? Mira te voy a poner un ejemplo quien compró en su momento cuadros de Frida Kahlo cuando era totalmente desconocida más que en el DF era conocida y era conocida porque era la esposa de Diego Rivera o la pareja de Diego Rivera este entonces pagaron tres pesos por ellos y ahorita vale un millón de dólares cada cuadro entonces pues imagínate la inversión ¿verdad? yo tengo cuadros que he comprado en 500 pesos y ahorita valen 10 mil y me costaron 500 pesos todo el cuadro que ustedes compren va a subir de precio unos más otros menos ¿verdad? también hay que ver ahora hay en el arte es una cosa muy subgéneris porque vamos de moda aunque hay artistas que no bajan pero hay artistas que sí bajan entonces si yo ahorita está de moda por un decirte un hombre ficticio Pedro Páramo ¿verdad? para poner uno de uno escritor de aquí de los de Jalisco Pedro Páramo está de moda y entonces va a subir de precio pero si no es de la calidad artística que necesita ser pues se va al rato va a bajar de precio te voy a poner un ejemplo un cuadro de Frida Kahlo que te dije un millón de dólares que eso lo compró Madonna un cuadro de ellos el último cuadro que se vendió de Madonna en una subasta se vendió en 750 mil o sea bajó 250 mil dólares el precio porque ya no está tan de moda porque no tiene el sustento de la calidad artística si no es una moda ¿sí? ¿por qué? porque la historia de ella pues bueno sí pero en cambio aunque hay mucha gente que me va a mentar la madre me va a decir que estoy loco pero yo prefiero de esa época una Remedios Varo una Leonora Carrington que un Frida Kahlo para mí técnicamente es mucho mejor Leonora o esta Leonora Carrington o Remedios Varo que Frida Kahlo ¿sí? artísticamente para mí ahora esos en gustos se rompen géneros por ejemplo hay quien un George Pollock les hace maravillas que es el precursor y al que le dio pauta a que estuvieran en los museos el el arte abstracto ¿sí? hay gente que no le gusta el arte abstracto bueno todos aquí la ventaja del arte es como el vino ¿cuál es el mejor? el que más te gusta a ti así de fácil entonces si a ti te gusta y lo vas a poner en tu sala pues yo le digo cómprense un cuadro que les diga cada vez que lo vean algo diferente ¿sí? y no yo les llamo cuadros de mueblería porque no tienes el sustento de una creación entonces es un pintor el que lo hizo y no un artista entonces para para los que estamos acá más más verdes en cuestiones de arte y de conocimiento de piezas las obras invitarnos a conocer la obra a apreciar como todo lo que nos nos aporta las técnicas lo que sí está de moda lo que no está de moda para saber como apreciar su valor yo les puedo dar el mejor consejo que les puedo dar es váyanse a las exposiciones que hay en todos los museos que son prácticamente en mayoría son gratis por ejemplo el cabaña si te cobran pero los marches es gratuito el musa es gratuito el el mura es gratuito el museo o sea prácticamente pagas cualquier cosa por entrar no es caro 70 pesos creo que es el el del cabañas no sé yo como no pago en ninguno no sé cuánto vale pero pero no es caro pagar 70 pesos por ver un por ver el hombre de fuego es el mejor este mural que hay en el mundo ese el del hombre de fuego y entonces váyanse a ver unos cuadros párense frente olvídense de quién es y todo párense frente a una obra de arte y vean qué les dice qué comunicación tiene con lo que están viendo con lo que están sintiendo hay una una primicia que se llama si no te mueve y te conmueve no es arte sí entonces aunque sea repulsivo pues te está moviendo algo entonces váyanse por ejemplo pueden ir a ver ahorita al musa que tienes este este instalaciones tienes este arte conceptual tienes pintura tienes grabado tienes serigrafía tienes escultura todo en el mismo musa y tienes Orozco que ahí ya para qué más puedes pedir tienes Orozco que es totalmente gratuita de martes a domingo de 10 a 6 de la tarde excepto los domingos creo que es hasta las 4 pero pueden ir vean el cuadro hay varias galerías está a vértice están los que tienen exposiciones vayan a verla aunque no compren vayan a deleitarse de estas exposiciones de arte este y muy interesantes como es por ejemplo aquí en el en el Mura está abajo está la de los mejorada los hermanos mejorada y arriba está el premio José J J Atanasio Monroy que es una Bienal entonces vayan a ver lo que lo que se está haciendo ahorita en el arte pues qué mejor recomendación que la de Alfonso Coliñón de de acercarnos al arte y que nos nos mueva y nos conmueva no esa es esa es la 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 primicia salir no la primicia es que vayan deleitense o sea ya de ahí van viendo qué les gusta es como en el vino me dicen qué uva me gusta más pues primero prueba las uvas y luego ya que definas cuál es la uva que te gusta más empieza a probar diferentes vinos con esa uva cuál va a ser el mejor el que más te guste a ti así de fácil igual que el arte a lo mejor a mí me gusta mucho el arte conceptual a lo mejor me gusta el arte abstracto a mí el figurativo o el hiperrealista o el de o el de paisajes o el de bodegones o yo voy a verlo y lo que me guste entonces empiezo ya a investigar lo que me gustó por qué este artista expone aquí por qué no expone acá y entonces ya le empiezas a poner sal y pimienta al arte así es qué mejor manera de ponerle sal y pimienta al arte que ir a apreciar todas estas exposiciones pues muchas gracias Alfonso por habernos acompañado esta tarde aquí en Soy Arte Radio con qué te despides abran su corazón y vayan a los eventos culturales apoyen a los locales a ver teatro local váyanse al experimental al Vivian Blumenthal al al Dianita está el foro de arte y cultura está el conjunto Santander conjunto Santander está el Torres Bodet está el al Arife Martín Casillas o sea hay mucho que ver y muchos están con precios muy accesibles en fines de semana y en todos los días hay que checar las carteleras así es como dice aquí Alfonso ahí en Facebook están este publicadas las carteleras muchísimas gracias por habernos acompañado muchas gracias por invitarme y fue un honor estar aquí muchas gracias Alfonso para mí un honor también también muchos nervios por estar aquí con una figura tan grande pero por qué nervios si ya estuviste del otro lado y no pasó nada no sé que no como dices tú hay que hay disfrutar de este momento no duele no duele muchas gracias nos vemos la próxima semana gracias Guanatos FM por la emisión creación de Amaris Orisa textos del agazapado refugio de no saber quiénes somos versión 1 nuestra soledad tiene el mismo conjunto de raíces que aquellos árboles que se secan al paso del tiempo somos abstractas máquinas con ciudadanos de un mundo que voraz nos repele para hacer solamente gusanos las bocas nos devoran la realidad inventada para hacer lo que creemos que somos manifiesta la vida que algún día perdimos sucesivamente nos vamos perdiendo en la mirada de los otros creyéndonos el espejo de sus carnes y los creadores que destruyen sus osadías no hay purezas ni fuerzas absolutas que puedan devastar la iniquidad de sabernos inexistentes en este plano donde venimos a dormir por cientos de años la historia y el origen de cada uno de nosotros pende de aquel hilo que invisible se teje para ser marionetas de la catástrofe nos relampaguean los brazos y el hombre taciturno cava su tumba en el vientre de su madre que le ha olvidado el nombre y que le ha promulgado el desprecio propio para fundirlo en la muerte asegurada somos parte de una cultura de una pretensión diversa de sabernos existentes para aquellos que nos aplauden cual payasos de júbilo eterno no hay sentimientos que nos paralicen y vamos petrificados en esta urbe que nos genera la propiedad de la unión que tampoco sesga pero si nos puede remitir al calvario prometido a punto que te